Para muchos desarrolladores, las aplicaciones que implementan actividad en tiempo real son todo un reto, y no debería de ser así. En este video te voy a enseñar cómo podemos crear un chat que actualice en tiempo real tal cual como lo hace Firebase. Es decir, este mensaje que acabé de poner lo podemos verificar en una base de datos que manipula información en tiempo real. Y si seleccionamos, por ejemplo, este mensaje y lo actualizamos nuevamente en la base de datos, también va a cambiar en el frontend tal cual como lo hace Firebase. Y eso y muchas cosas más son las que vamos a aprender en este video. Así que ya sabes. Muy bien. Es importante que conozcamos todas las herramientas con las que vamos a trabajar. Y sobre todo, las herramientas que componen nuestro proyecto más bien. Entonces, la primera de ellas, y la más importante, es RethinkDB. Una base de datos open source que funciona totalmente en tiempo real. Y sobre todo, es no SQL. Es decir, es una base de datos no relacional. Lo interesante de esta base de datos es que cada evento que ocurre en su interior, dígase cada vez que se manipula una información, se emite un evento. Lo cual lo hace bastante interesante para nosotros los desarrolladores. La siguiente herramienta que vamos a utilizar es Socket.io, que es la manera más fácil de trabajar con sockets a nivel de Node.js. Todas estas compañías, al momento de grabar este video, las usan. Es decir, usan esta herramienta. Y es muy popular en la comunidad. La tercera herramienta que vamos a utilizar es Docker. Y la vamos a usar porque nuestro ambiente va a estar basado en Docker. Como ya lo hemos visto en uno de mis videos anteriores que pueden buscar en el canal. Ok. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con Remote Containers, que es básicamente la forma que VS Code, Visual Studio Code, nos permite para poder programar dentro de un contenedor. No importa el lenguaje de programación. Pueden investigar más sobre esto en la documentación oficial, que así luce en el momento de grabar este video. E incluso pueden comenzar a interactuar con muchos de estos proyectos que ya están configurados para comenzar a implementar los primeros pasos. Muy bien. Por último, quiero recomendar mi curso de Node.js, conocido como la Biblia de Node.js, conviértete en un experto backend. Se encuentra en Udemy. Y es uno, al momento de grabar este video, es uno de los cursos más populares. E incluye temas como Docker, como base de datos relacionales y no relacionales y otras cosas. Muy bien. Entonces, una vez dicho esto, lo que tenemos que hacer ahora es ir a GitHub, que voy a dejar el link en la descripción de este video, para que descarguen este repositorio. Y se aseguren de que están en el branch, conocido como Star Pack, que básicamente es el branch que solamente tiene las configuraciones necesarias para que podamos iniciar. Entonces, ya que tenemos esto configurado, pues vamos a ir a VS Code. Yo aquí tengo ya mi proyecto clonado. Y vamos a ir entonces a la rama que se llama Star Pack, como mencioné anteriormente. Voy a cerrar esto. Y si se fijan, es una rama que no tiene absolutamente nada. Solamente tiene el server, que es el archivo principal, con Hello World. Entonces, no voy a detallar lo del Remote Container, porque ya lo he configurado para ustedes. Si quieren aprender más sobre esto, pues pueden buscar en mi canal un video gratuito que tengo de cómo desarrollar en containers. He hecho cambios, más interesantes todavía, específicamente en el Docker Compose. Si se fijan, ya no tengo un Docker File acá. Si no tengo un Docker Compose, que específicamente aquí en el servicio de app, pues hago referencia a la imagen de Node directamente. ¿Por qué lo hago así? Pues es más simple. Y acá simplemente mapeamos en el volumen del container nuestro proyecto completo, que esa era una de las cosas que en el video que subí no estaba. Y esto nos permite, pues, tener todo el código, que si es modificado dentro del container, también va a ser modificado en nuestro host físico. Y viceversa, de igual forma. Y agregué, en vez de MongoDB, que fue lo que usamos en el video anterior, agregué RethinkDB, que así mismo se llama la imagen. Hice un volumen, de igual forma, para que apunte la data de Rethink de forma local en DB. Y, pues, estoy sacando al exterior el puerto 8080, que es el Dash Buber de RethinkDB. Ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer es trabajar en la carpeta Source. Lo primero que voy a hacer es crearme acá un Seeds. Y acá, dentro de Seeds, pues, me voy a crear un Index.js. Cabe destacar que las dependencias ya están incluidas en el Package.json, que es ESM, para trabajar con los módulos de ECMAScript. Ya lo hemos visto en otros videos. Tenemos Express, tenemos Rethink, y tenemos Socket.i. Esas son las únicas dependencias. Muy bien, entonces, una vez hecho esto, pues, vamos a pasar a configurar nuestro Seed, que lo que va a hacer es que al momento de iniciar nuestro proyecto, pues, nos va a crear una tabla y una base de datos por defecto. Entonces, para eso, yo tengo ya este código acá, para hacerlo más rápido. Y simplemente voy a pasar a explicarlo. Acá estamos incluyendo RethinkDB, que es la dependencia que ya tenemos, y estamos exportando una función async, asincrónica, que recibe un connection, y esto se usa mucho en Node, cuando estamos tratando de ingestionar dependencias, para que esta función no tenga que tener, o sea, es independiente y podemos pasarle cualquier conexión, en este caso, una conexión de Rethink, y ella interactúe sobre ella. Y aquí, entonces, estamos, es la forma que tiene Rethink para saber si una base de datos existe, por ejemplo, con el método dbList, nos muestra un listado de base de datos, contains, nos muestra si esa base de datos existe, y run, pues va a correr todos estos comandos en base a esta conexión, que es la que está recibiendo por parámetro la función. Esta variable de entorno, pues se inyecta en Docker Compose, si se fijan, en app, que es básicamente el ambiente de Node.js, pues aquí estamos inyectando algunas variables de entorno, que en este caso es el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla, del puerto y el dbHost. También dependemos de Rethink, es decir, debe de existir una base de datos antes de que nuestra aplicación corra como tal. Y el puerto, ya eso lo sabíamos. Muy bien, volvemos aquí a el seeddb. Pues aquí, si no existe la base de datos, pues la vamos a crear en Rethink, db, le pasamos el nombre y al final el run nuevamente con la conexión para que nos cree esa base de datos. Luego, esta es la forma que usamos para seleccionar dicha base de datos, en este caso lo que queremos y nuevamente en esa base de datos pues vamos a crear una tabla que es la tabla que ya estamos usando por variable de entorno y le pasamos la conexión. En caso de que algo falle, pues simplemente vamos a escribir en consola el error. aquí vamos a importar podemos poner por ejemplo aquí simplemente lo voy a copiar para ser mucho más rápido. Vamos a importar el divisit que acabamos de crear y lo vamos a exportar para poder acceder a él mediante el index.js. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer aquí es crear un file que se llame app.js y aquí es bastante código también lo voy a copiar lo voy a pegar y simplemente voy a proceder a explicarlo. Lo primero que estamos haciendo aquí es que solicitar las dependencias necesarias en este caso del API nativo de Node.js solicitamos HTTP y Express también. Solicitamos también RethinkDB y Socket.io entonces también del path estamos solicitando Join para poder unir rutas y que no importa el sistema operativo sean interpretadas de la forma correcta. Iniciamos Express en una constante llamada app y iniciamos el server con el HTTP que viene del API nativo Node.js y utilizamos de una vez el método server y le pasamos la instancia de Express y esto lo hacemos así porque al fin y al cabo vamos a iniciar nuestro servidor con HTTP que es la librería de Node.js nativa y no con Express y es porque es como se recomienda que se haga cuando se va a trabajar con Socket.io recordemos que Socket.io es la forma más fácil que tiene Node.js para manipular los sockets tanto en el frontend como en el backend muy bien entonces aquí ya iniciamos el socket con la librería que estamos inicializando solicitando más arriba y le pasamos nuestro server que acabamos de crear entonces aquí me he creado una constante y estoy utilizando el método join para unir la carpeta views que aún no la tenemos creada con RDRNAME que hace referencia al directorio source que se encuentra este archivo vamos aquí a crear nuestra carpeta views y dentro de views pues vamos a poner un archivo que se llame index perdón index html que va a ser la página que se va a visualizar en el cliente muy bien entonces aquí estamos exportando una sola una única función que recibe también la conexión de la base de datos es decir la conexión de rethink entonces esa conexión viene básicamente de un iuri que lo vamos a hacer en otro archivo pero fíjense que aquí en el docker compose en el dbhost yo estoy pasando rethink db y ese rethink db hace referencia al servicio de la red interna que docker crea al momento que los contenedores se están corriendo por si no lo saben pues estos servicios están en una red interna de contenedores y en el dns interno que tiene la tabla de docker pues tú lo puedes encontrar por su nombre entonces de esto va a ser referencia a una ip específica dentro de su red de la red de docker que hace referencia a su vez a rethink db el container de rethink db y como ese contenedor ya tiene un puerto expuesto específicamente pues la librería de note.js de rethink sabe a qué puerto apuntar y ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos la conexión específicamente muy bien entonces acá seleccionamos nuevamente la base de datos con la que queremos interactuar porque pueden ser varias seleccionamos aquí también la tabla de hecho le he puesto comments table tenemos acá un cursor y ojo esto es muy interesante y este cursor simplemente es porque comment table y el método changes nos va a devolver todos los cambios que ocurran en dicha tabla entonces esos cambios pues nos los va a devolver en un cursor por eso se le puso ese mismo nombre a esa constante y al final aquí le estamos pasando la conexión porque a todos los métodos de rethink db de este paquete claro se le tiene que pasar la conexión al final pero claro hay otras formas mejores de manipular esta forma esto dígase con un odm como lo hacemos con mongo y mongoose pero más adelante voy a tratar de subir un video que explique esto muy bien entonces aquí he creado una función que se llama get comments que devuelve una promesa y entonces simplemente cada vez que ocurre un cambio en esta tabla que está aquí la línea número 22 pues se me va a disparar un cursor entonces en esta tabla yo digo hey cursor ya lo podemos ver aquí más adelante hey cursor mira cada vez que se dispara un evento pues vamos a recorrer cada uno de los records que se han cambiado porque pueden ser uno o varios y entonces aquí lo que yo voy a hacer es nuevamente llamar todos mis comentarios y los voy a emitir hacia el frontend con un evento hacia el frontend no puede ser por un socket a cualquier cliente que esté conectado a dicho socket pero creo que me ha adelantado vamos a saltar a la línea 55 que es la línea que inicia nuestro socket básicamente y tenemos un evento que se llama connection es decir cada vez que un cliente se conecta a nuestro socket pues esta función se va a disparar hasta aquí perdón entonces que hacemos cada vez que un cliente se conecta pues vamos a buscar todos los comentarios a nivel de base de datos y los vamos a emitir a el cliente que esté conectado en ese socket con los comments porque mi función get comments lo que hace es eso me devuelve todos los comentarios que estaban a nivel de base de datos entonces aquí yo estoy esperando o sea creando un evento on comments cuando se emita dicho evento de comments pues se va a disparar esta función entonces ese evento básicamente se dispara desde el frontend en nuestro archivo index.html ya lo vamos a ver más adelante pues básicamente cada vez que se crea uno que se presiona el botón de crear se va a emitir ese evento y lo vamos a sacar del body aquí yo creo en comments table utilizo el método insert creamos este pequeño objeto aquí con el name message y le agregamos un date para que corresponda a la fecha en que se está creando ese record específico y como siempre pasamos en el run el connection entonces eso es por el momento de cada vez que alguien inicia la aplicación o sea cada vez que el socket se conecte cada vez que un cliente se conecte pues se van a desplegar todos los comentarios pero también cada vez que un comment cambie tenga algún cambio gracias a esta línea pues se va a disparar este pequeño trozo de código que está aquí es decir cada vez que tenga un nuevo cambio pues incluso vamos a tener aquí en Dara esta información que viene aquí vamos a tener un objeto una propiedad que se llama newVal y oldVal que corresponde al valor nuevo y al valor viejo lo que hice es dejar comentado acá por si les surge la duda lo puedan ver entonces vamos a buscar los comentarios nuevamente a pesar de que solamente fue un solo elemento que cambió o pueden ser varios también claro pero esta función se va a ejecutar una vez por cada elemento entonces vamos lo que haremos es buscar todos los comentarios nuevamente para que ahí vengan ya incluso actualizados y lo emitimos al frontend nuevamente para que se reflejen los cambios inmediatamente no es tan eficiente porque quizás cambia un solo elemento y tenemos que volver a buscarlos todos para volver a reflejarlos pero es la forma o sea es la forma que quise enseñárselo para que ustedes más o menos vean y tengan una idea de cómo funcionan este tipo de servicios incluyendo por ejemplo el de Firebase entonces básicamente esta función getComments que devuelve una promesa como dije anteriormente busca todos los comentarios en la tabla de CommentsTable y esto retorna un cursor entonces por cada cursor pues yo voy a incluir cada comentario en este array que se encuentra aquí y al final la función each recibe un segundo parámetro que es un callback de que se ejecuta cuando ya cuando ya el cursor ha terminado entonces si hay un error pues lo devolvemos en el rejet de la promesa de lo contrario hacemos un resolve y devolvemos entonces exitosamente los comentarios que es donde se usa aquí fíjense en getComments y aquí también para utilizar esa función entonces básicamente eso es todo aquí este método simplemente cuando hacemos una petición a esta ruta pues nos va a devolver nuestro archivo HTML pudimos haber utilizado un template engine como bug como handlebars pero lo quise hacer de la forma más simple posible entonces una vez ya que tenemos este trozo de código hecho y lo comprendemos pues vamos a pasar entonces a trabajar acá con nuestro server y en nuestro server pues voy a hacer lo mismo voy a pegar un trozo de código aquí y simplemente lo voy a explicar y esto es bastante simple lo primero que hago es solicitar los seeds que hemos creado y lo hacemos desde la carpeta seeds gracias al index que tenemos acá creado muy bien lo siguiente es que solicitamos a rethinkDB nuevamente y lo tercero que hacemos es que solicitamos nuestra aplicación y básicamente esta es la aplicación de express o sea esta que tenemos aquí que exporta una función que recibe un connection y pues como recibe un connection pues lo primero que hacemos es que nos conectamos a la base de datos es decir y fíjense acá como le pasamos el host y le paso la variable de entorno que se llama dbhost que como expliqué anteriormente corresponde a la ip que docker le va a asignar al contenedor que contiene rethinkDB para la redundancia entonces cuando se conecte pues entonces en el den de la promesa me va a retornar dicha conexión y como mi dbseed y mi create application que es lo que se encuentra en app necesita una conexión para poder funcionar pues a ambos le pasamos dicha conexión y ellos van a hacer cada quien lo que le corresponde teniendo esa conexión como dependencia luego por último pues vamos a inicializar nuestra variable nuestro servidor que en este caso no corresponde a un servidor de express sino al de http de node.js le pasamos un puerto como primer parámetro que también está en nuestro docker compose que es el 7000 y como segundo pues un callback para que imprima algo en consola cuando nuestra aplicación haya inicializado por último capturamos cualquier excepción que pueda ocurrir aquí con un cache y le pasamos simplemente un callback del console.log para que se imprima en consola cualquier error en caso de que haya pues entonces es hora de pasar aquí a trabajar con nuestro index.html que es bastante código pero lo voy a pegar y lo voy a explicar este código no hay que darle mucha extensión porque es algo de diseño que de hecho lo hice muy rápido simplemente para pasar simplemente quería explicar y de una forma clara que se visualizara lo que estamos explicando en el video y no se tienen que enfocar tanto en esto ni siquiera en el estilo ni siquiera en el estilo solamente en algunas cosas que vamos a destacar en este instante el estilo no es importante por ahora ni siquiera este link que estamos aquí adjuntando básicamente a bootstrap el CSS pero si esto este script que estamos poniendo aquí es la forma en que vamos a utilizar el socket socket.io y es que cada vez que inicializamos socket.io a nivel de server pues a nivel de frontend tenemos esta librería a disposición que se encuentra en slash socket.io slash socket.io.js y eso es un montón de javascript que tienen los métodos necesarios para poder interactuar con nuestro socket a nivel de backend muy bien entonces voy a reducir esto un poquito más hacia la izquierda para tener más visibilidad y este trozo de código no lo voy a explicar porque simplemente es un input y es para que se vea todo a nivel de HTML entonces la primera etiqueta script contiene un código que no lo voy a explicar por ahora pero si voy a decir para que nos sirve y es para poder mostrar la fecha de una manera más amigable a nivel de frontend dígase que si fue creado hace 3 días pues no digas nos diga creado hace 3 días y no la fecha como tal entonces lo voy a simplificar porque no es de importancia pero si esto que tenemos aquí que comienza a partir de la línea 383 y entonces lo que tenemos aquí es una función que inicia y vamos a ver vamos a ver vamos a ver acá una función que se auto ejecuta al instante de que inicia todo básicamente se ejecuta automáticamente desde que la página carga lo siguiente aquí es que estamos inicializando nuestro socket con la función io que esto ya viene por defecto gracias a que importamos el script de socket io lo segundo es que identificamos acá el elemento nuestro form muy bien aquí hacemos entonces un submit un evento que cada vez que se haga un submit pues vamos a hacer el prevent default para que la página no se nos actualice y pues vamos a buscar aquí el nombre y nuestro mensaje que queremos mandar creamos un objeto con esto y aquí hacemos nuestro socket que ya fue el objeto que creamos aquí más arriba y invocamos un método emit que esto lo que va a hacer es que va a emitir este evento el comments hacia el backend y sobre todo le va a enviar esta data y se fijan si tenemos aquí emit comments es porque en el backend tenemos que tener un odd on es una función on que está esperando cuando se emite ese evento si damos a server específicamente aquí a app vamos a ver que tenemos un evento que se llama on donde está donde está on connection on comment mirenlo acá donde está y entonces cada vez que emitamos este evento pues esta función es la que se va a ejecutar entonces por eso aquí una vez que tenemos ya la data pues estamos mandando ese evento con esa información porque lo que queremos es simplemente que se guarde la información a nivel de base de datos y lo estamos haciendo de esa forma entonces esto se puede hacer de mil formas se puede hacer por CSTP etcétera pero para como estamos usando socket quise hacerlo de esa forma para que quede demostrado como se usa realmente aquí hacemos un target reset para resetear nuestro formulario y aquí entonces cada vez que se emite desde el backend pues esta función se va a ejecutar es todo lo contrario aquí no es el frontend quien emite como en esta parte sino es el backend y cuando se emite desde el backend ese evento pues mi cliente está a la escucha y cuando está a la escucha pues se va a ejecutar este código porque lo que hace pues simplemente recibe los comentarios desde el backend y lo enumera a través de un for off a nivel del DOM o sea lo inyectamos con un innerHTML bueno no solo estamos inyectando directamente al DOM sino que estamos utilizando la propiedad innerHTML y sé que muchos de ustedes van a decir ¿por qué no usaste un framework como Vue o como React o como Angular? pues simplemente lo quise hacer de forma vanilla plano para que quede mejor explicado ustedes se pueden poner creativos y lo pueden convertir a Vue.js o a Angular o cualquier framework de su preferencia bueno pues aquí no hay mucho que explicar estamos insertando un LI que básicamente es la cajita de comentarios que ya lo vamos a ver más adelante y estamos insertando cada vez que hay un comentario estamos insertando con la propiedad innerHTML entonces si guardamos esto y esperemos que no se nos quede nada si se nos queda algo pues lo vamos a agregar pues ya tenemos nuestro ambiente preparado tenemos nuestro código ready para funcionar entonces que vamos a hacer asegurándonos de que tenemos la extensión de remote containers y docker instalado en nuestra computadora remote containers y tenemos este archivo de dev container que es el archivo que hace básicamente la magia pues entonces vamos a preparar a presionar más bien command shift p y vamos a buscar la opción que se llama open folder in containers vamos a hacer click aquí nos va a pedir el directorio en este caso ese mismo y pues acá vamos a inicializar la aplicación esto va a tardar mucho o poco dependiendo de que tan rápido sea la velocidad de su internet en mi caso yo tengo la imagen de rethink.db y la de node.js descargada por lo que él no la va a descargar simplemente va a hacer las demás configuraciones como por ejemplo en este caso está instalando las dependencias que configuramos en nuestro dev container.json en ese archivo muy bien si se fijan ya todo ha cambiado y es porque tengo un tema diferente una configuración totalmente diferente cuando estamos en el container y ya aquí estamos en el container no en la computadora y esto es bastante útil porque no tenemos que llenar nuestra computadora de dependencias ni asegurarnos de que rethink o node.js esté instalado de que la versión de node.js no es compatible esto viene a resolver un millón de cosas y si abrimos una terminal nueva por ejemplo y ponemos node-b vamos a ver que tenemos la última versión de node.js al momento de grabar este video muy bien entonces voy a cerrar esto aquí y como ya tenemos nuestro VS Code de hecho configurado nuestro launch podemos incluso comenzar a debuggear inmediatamente pues que voy a hacer yo me voy a abrir acá voy a asegurarme de que el navegador está lo tenemos aquí cierto y voy a presionar F5 simplemente y esto debería lanzar mi aplicación entonces van a pasar varias cosas si se fijan aquí tenemos los logs lo primero que pasó fue que se creó la base de datos chats se creó la tabla de mensajes y pues nuestro servidor ya está corriendo y está funcionando entonces fíjense aquí que tenemos fíjense que tenemos una carpeta que se llama db que esto corresponde al volumen que está linkeado con el container de rethink y ahí se va a guardar toda la información de la base de datos de manera que si el contenedor se corrompe o se daña cuando suba uno nuevo pues tenga toda la información tal cual como estaba antes de dañarse muy bien entonces si vamos al navegador vamos a observar dos cosas podemos ir al 8080 para ver la interfaz gráfica de rethink y ver por ejemplo que aquí tenemos una tabla que se llama message y esa tabla pues podemos ver información no tenemos todavía ningún registro asociado a ella y podemos incluso utilizar el data explorer que es la opción más agradable que tiene rethink o sea para poder ver la información en tiempo real esto no le va a aparecer a ustedes eso es como yo estaba probando se quedó ahí y esto es algo del navegador porque esto es un container completamente diferente pero lo voy a dejar aquí no importa esto es una forma de yo navegar entre la información y como yo aprendí esto pues simplemente fui a la documentación van a tener este link en la descripción del video si no lo pueden copiar directamente de acá y aquí nos muestra cómo podemos interactuar con nuestras tablas cómo podemos actualizar listar la información borrarla etcétera es muy útil y muy completa la documentación 100% recomendada muy bien entonces ya yo tengo aquí el panel pero si navego al puerto 7000 vamos a ver que también tengo la aplicación entonces si yo vengo aquí y me creo por ejemplo marloan y pongo hello world y vamos a poner acá un emoji por ejemplo este y presionamos send pues ya vemos que tenemos nuestro comentario aquí por lo tanto si yo abro esta misma aplicación y pongo aquí por ejemplo que se yo juan aquí ponemos hola y hacemos send pues vamos a ver que juan también ha actualizado la aplicación y si volvemos a la pestaña anterior pues también se ha actualizado pero lo interesante no es solamente eso sino que podemos ir aquí al dar explorer y incluso navegar entre toda la información que se ha introducido por ejemplo si hacemos run vamos a ver aquí de una forma no relacionar o sea como si fuese un jason toda la información si yo quisiera modificar mi mensaje por ejemplo y acá cambiarle esto vamos a aquí hacemos referencia a rethink db chats que es nuestra taba table message buscamos nuestro id get ese id en específico y pues actualizamos acá este mensaje si se fijan vamos a ir allá dice hello world en ambas pestañas por cierto ven esto que dice aquí 17 segundos atrás pues eso es lo que se encarga voy a hacer el código javascript que está encima del código funcional que dije que no quería perder tiempo en eso pero si hace que tengo una experiencia única la aplicación entonces si actualizamos aquí en run dice que replace hay un 1 por lo tanto si yo voy a la aplicación dice you rock o sea que se ha actualizado en ambos en tiempo real entonces si yo aquí pongo por ejemplo un emoji vamos a ver si me lo soporta parece que no pero vamos a poner acá por ejemplo hello from youtube y hacemos update from pues fíjense como se ha actualizado hello from youtube y aquí también hello from youtube bueno entonces creo que esto es super potente realmente porque podríamos actualizar información de nuestro sitio web en tiempo real simplemente utilizando una buena arquitectura en tiempo real esto es solo la punta del iceberg de hecho no diría que tiene las mejores prácticas implementadas pero si las necesarias para comprender como sistemas backend como firebase y otros funciona entonces esto no simplemente sirve para crear un simple chat que lo pudimos haber hecho con firebase en continuidad de segundo también pero si no que también sirve para hacer cosas mucho más potentes como notificaciones y otras cosas más entonces cabe destacar de que este código en caso de que no lo hayan entendido pues échenlo un ojo nuevamente cualquier duda que quede pues recuerden dejármelo en la caja de comentarios y con mucho gusto les voy a ayudar entonces ha sido todo por este video recuerden suscribirse al canal vamos a estar pendientes vamos a estar subiendo más contenido interactivo a este canal y pues ha sido todo de mi parte nos vemos en la próxima ¡Gracias!